Mira, ese es para los campeones eso, esa es la que hay que coger, que mira, ahí está pintada verde, mira, lleva cuatro meses, ya va para cuatro meses y no la cojas. Ahora, si yo te suelto una polla, mira, ahí viene con un palomo para la casa, si yo te suelto una polla esa de las que tú coges en el pecho que nadie quiere o las que la gente dona que nadie quiere, así cualquiera es campeón, no, esa mira, mira como lo lleva para la casa, mira, mira como lo lleva, aquí está Michelito de testigo, míralo, este es para acá afuera, mira para que tú veas. Esa es la que hay que coger, no es jamoncito, ¿verdad, amiche? Jamón lo coge cualquiera, esa que lleva allá va para cuatro meses, solapía ahí, mírala, y ese no es el baño, mi hermano, ese es el baño del tipo ahí de la esquina, mira. ¿Y el chamano de ti ahí ahora? Sí, ese es el que me recogió ayer la paloma, la que yo estaba cogiendo ahí, que me la recogió, es de ahí de la esquina, mírala ahí, mira, para su casa, esa es la que hay que coger, mira, dale, aquí estoy, esa es la que hay que coger, mira, mira que vergüenza, mira, solita, eso va para cuatro meses, ahora si le sueltan una pastillita esa que la cogen la gente y la llevan y la donan, mira el baño, ahí viene a buscarla de nuevo, mira, mírala ahí, mira, eso es un palomo, el palomo no, ese palomo no pega, no sé nada, la paloma es la que lo tiene loco, pero no la cogen, ¿por qué? porque tiene vergüenza y esa es la que hay que coger para tú poder decirme, yo tengo un palomo bueno, yo tengo un campeón, ahora, ¿qué vas a hacer? vas a cogerle la palomita aquella que yo no aquel porque no la quería en su casa, mira la paloma ahí, mira la paloma ahí arriba de la casa, y mira el palomo atrás de ella, mira, la están mirando otro baño más igual que ella, mira, esa, si vas a dedicarte a coger los trastes esos perdidos, y las palomitas esas suavecitas, no, vuelvo y te repito, aprende, no es lo mismo jugar contra los industriales que jugar contra los gianchi, mira, mira la paloma mía ahí, y mira el vallito ese viene atrás de ella, mira, mira cómo viene, mira, lo voy a meter de cabeza ahí, mira, mira hermano, este es el que tú decías ahorita que no se tiraba, tú vas a ver cómo se tira aquí atrás de la misma lasta, mira, mira para esto, qué rico, qué riquera, mira para allá, mira, mira, el palomo le dio un alón, mira, ahora cuando tu palomo le haga eso a la paloma mía, y la mía le diga, no, esto no es para aquí, esto es para casa del temba, ahí es donde se te cae todo el cartelito ese, y tiene que recoger todos los tarecos esos y decir, estos son palomos, para una hora de competencia, mira, mira, mira como le pasa para arriba a ese tipo, mira, para su casa, mira para esto, mira, mira para esto, mira, mira para esto, viste, mira ahí para su casa, mira, mira aquí, para grabarte a la iber, para su casa, mira, mira ahí entrando ahí la, viste entrando ahí esa ahí, mira porque está robando, esto no es que huela dos horas, ni huela una hora, esto lo está robando, solapia, solapia, aprende que yo no soy eterno, aprende que yo no soy eterno, mira ahí, mira, mira la batalla ahí de nuevo, mira, no para, mira, ya el palomo se ha costado dos mil, y mira la ella buscando, mira, y para su casa, vergüenza, vergüenza, que es lo que tienen mis animales, a mi el palomo así que no hay que estar vigilando, que aquel no tenga suerte para soltarla, ni le parten el lazo, se le rompe el lazo, dos o tres días antes de competir, ni nada de eso, las mías están robando, y son muy pocas las que me cogen, son muy pocas las que me cogen, no, son pichones los únicos que me pueden coger, y poco, mira los ahí, mira, esa paloma, eso está, que yo le tengo ahora mismo, vamos para mi casa, para que vea como está cerrado, contiene todo el mundo para que no vea a nadie, para que no quiera recostadera esa, como me hablo, mira, ahí va de nuevo, vaya a mirarte, qué lío tú te buscas, si a un tareco de solo tuyo le sueltan una paloma como esta, es una competencia, te descalifico, mijo, te descalifica, primero no le puede coger la punta, y segunda, a quién va a jalar, si ella la que está, está el tiempo para la casa, tú estás loco, tú estás loco, te lo digo, mira como le pasa por arriba el palomo, de la casa el tipo, mira, mira para que tú veas que está robando, no veas que está volando, pues volar, mira de ahí, ahí va para su casa de nuevo, mira, ya el palomo el tipo se acostó conmigo, mira de ahí va para su casa de nuevo, mira, la ves ahí entrando ya a la casa ahí, mira de ahí, mira, al palomar.